En Playas de Rosarito se encuentra una termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, que distribuye energía a Baja California y Sur de California, así como una terminal de almacenamiento de Pemex, que abastece de combustible a los municipios de Ensenada y Mexicali. La ubicación de ambas en la zona urbana de Rosarito ha sido tema de preocupación para algunos residentes. Es muy notorio que a veces cuando existe un fuerte olor a algo, o hay un estruendo, un trueno, o cualquier situación de ese tipo, de manera inmediata la población piensa o cree que una de estas empresas lo está causando o provocando, cuando no necesariamente tiene que ser así. Incluso en las pláticas comunes con habitantes de Playas de Rosarito se ha llegado a proponer la posible reubicación tanto de la planta como de los tanques de almacenamiento de combustible. Sin embargo, para las autoridades de protección civil, esa opción en estos momentos no es la adecuada. Yo no considero que sea el momento para tratar de hacer una reubicación o no una reubicación. El hecho de que haya crecido la población es que es la demanda migratoria, la falta a lo mejor de planeación urbana. De acuerdo a las autoridades, el mantenimiento, operación y medidas de seguridad en ambas instalaciones, como los procesos de distribución de energía y combustible se realizan de manera adecuada. Bueno, evidentemente son empresas de riesgo, ¿no? O sea, no se almacena agua ahí, se almacenan combustibles, el riesgo existe. Sin embargo, sí se cumplen con las normas y las medidas de seguridad. En estos casos, a pesar de los avances en materia de seguridad en instalaciones de riesgo, es importante respetar los derechos de uso de suelo y no permitir la construcción de viviendas en zonas aledañas. Con imágenes de Rafael Mafut, informó José Ibarra, En Sintesis.